¡Sala de colecciones especiales! Había ya en aquella época una cierta insensibilidad hacia los pobres, te estás explicando. Prohibieron libros de lectura, manuales, libros que tenían que ver con recetas de cocina, absolutamente todo. No había una discriminación. Esto era así, vamos por todo. Dejamos de exponer estos libros, porque en este momento los están omitiendo, pero tenerlos presentes para que en algún momento volverlos a sacar y mostrarlos las veces que sean necesarios, para no sumarnos a la omisión y a la prohibición. 1700 empleados en los últimos años. 1700 es un número escandaloso para una biblioteca. Este tipo de estafas se tienen que terminar. No es un hecho aislado, porque esto no es una dictadura. Es como te saco el presupuesto, no me comprometo con determinadas tareas. Si vos vas a ver al coordinador, le pones... Vos sabés que yo solo estoy con vos, pero no te pongas. Aunque intentes cerrar una muestra o intentes acallar algunas voces, las cosas siguen estando. No. 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 No.